El presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, aseguró que el Congreso deberá enfrentar reformas legales, pero cuando termine el proceso de paz y no antes. Para el representante antioqueño, gestionar leyes antes de que se llegue a acuerdos es enredar más el proceso. Aseguró que el Congreso estará atento a un proceso de eventuales reformas para enfrentar la anhelada paz. Ante propuestas que buscan permitir la creación de partidos políticos por parte de guerrilleros desmovilizados, el presidente de la Cámara recomendó prudencia. No, y eso sí es un dicho muy pais, uno no ensilla sin la bestia. La Cámara de Representantes no abrirá discusiones sobre estas posibles salidas, hasta tanto no se tenga un acuerdo ratificado y firmado de paz entre el gobierno y las FARC. Para el representante antioqueño, el Congreso sí tendrá que enfrentar un proceso de reformas para aclimatar la paz, pero no antes, sino después. En ningún momento. Con el señor presidente ha quedado muy claro que se realizarán foros nacionales de discusión sobre los puntos que se están tratando o que podrían tratarse en un eventual acuerdo con las FARC. Pero el Congreso de la República estará atento, vigilante al proceso y sólo se pronunciará e iniciará discusiones cuando exista un acuerdo ratificado, un acuerdo firmado. Antes, el Congreso simplemente será un espectador. Según este congresista, el marco legal es suficiente instrumento para las negociaciones. Después vendrán las leyes para plasmar los acuerdos.